Ok, la pasada vez se quedó, no te vengaste de tu hermana, anunciaste la venganza con bombo y platillo, entonces te tenías que ir, porque esa es la verdad del caso, ustedes se tienen ahora, o sea, ahora ustedes tienen compromiso y se tienen que ir, no tienen ni tiempo ni para grabar. Estamos bien ocupados, el broking está, wow. ¿El qué? Broking. Booking. Booking. Esto promete, esto promete, el broking. Eso es español, ¿verdad? El booking, el booking es en inglés. La agenda. La agenda está, está bien, ya. El broking. El broking. Adolescentes Podcast, de una manera abrupta y temeraria, acaba de comenzar. Adolescentes Podcast. Adolescentes Podcast. Eh, te cogí de prevenido. Eh, qué pasó aquí, qué pasó aquí. Coríos de Estrés Not, gracias como siempre a Estrés Not por obviamente auspiciarnos acá en Adolescentes Podcast y en toda nuestra plataforma de Molusco TV. Suscríbete al canal, compártelo en vivo, estamos aquí ready para hablar un montón de temas, obviamente con los adolescentes, temas que por lo regular yo no hablo, porque yo no soy adolescente hace mucho tiempo. Así que ya tú sabes, Estrés Not, para el estrés, para la ansiedad, brega increíblemente, Estrés Not.com, consigue el tuyo ya, Estrés Not.com, el corrido también de Acai Express. Miren esto, señores, yo les estoy diciendo hace rato, no coman, o sea, yo no abierto ni mi Acai. Es que está bien rico. La gente no le gusta que comamos mientras corre el podcast. Está bien rico. Entonces, mira, tú estás masticado ya, le dije, entonces, es que tú tienes que seguir, tienes que empezar a seguir instrucciones, hermano mío. Pidan el Coco Love. Wow. Bueno, obviamente, Acai Express, tiene que bajar la aplicación de Acai Express. Primero, hay unos descuentitos bien chéveres, aprecios, le puedes decir cuánto es, ah, 5% de descuento en tu primera orden cuando bajas la aplicación de Acai Express. La bajas ahora, son 5% de descuento, disfruta de un rico Acai Bowl, los smoothies y, obviamente, mucho, puedes probar un montón de cosas más que tiene la gente de Acai Express, que son los mejores, son las bestias, las verdaderas bestias. Acai Express, aproximadamente, obviamente, en Kissimmee, Atlanta, North Carolina y South Carolina. Y, obviamente, ya están en Devonport, Orlando, ya abrieron en marzo en Devonport, Orlando. Búscalo, Acai Express, las redes sociales, todo, ahí está toda la información. Algunos establecimientos son Acai Express, Creamery, donde tienen helado, que el helado ahí, Pauli, es a otro nivel. Esa es la que hay, así que ya tú sabes, Acai, tú lo adaptas como te dé la gana. Baja la aplicación, son 5% de descuento en la primera compra, así que bájala ya. El corillo de Acai Express, señoras y señores, es la que hay. Acai Express, un adolescente del póker con molucos de, ok. Me manché con Nutella. Normal, normal, tú te manchás desde que eras muy chiquitita, ¿no te acuerdas? Y se le caían cosas, todavía. Definitivamente. Yo acabo de decir que no quiero que era usted. Papi. Que me acabo de meter un bocado a la boca. Guau. Papi, papi. ¿Qué pasó? Traga. Dime. Ya. La gente que tiene audífono. Porque sí, de verdad. ¿Qué ruido tuvo, Díaz? No sé. Y el que tú comes y haces. Yo tenía muchos problemas con Pau, más pequeña. Y se lo tuve que advertir, tuve que regañarla porque se ponía media charrita. O sea, yo sé que te molesta el ruido, lo puedo entender, no tengo problema. Pero una cosa es que te molesta y una cosa era cómo tú me lo decías. A mí tenía problemas, te tuve que bajar. Porque te lo decía de la boca. Te bajé el leo, te bajé el leo. Y nunca me hacías caso. ¿Pero por qué te molestan los ruidos con las bocas? Porque me da nausea. Y si de repente tú conoces a un muchacho que te gusta y hace ruido al comer, ¿qué tú te vas a hacer? ¿Se lo vas a decir? Sí. ¿Cómo se lo dirías? Igual que supongo que me lo decías a mí de la manera abrupta. Le voy a mandar el clip. Le voy a mandar el clip. Sí. Ningún tipo de tacto. Sin ningún tipo de tacto. Cero tacto. No sé cómo se lo diría, pero... Piensa que yo te gusto, que yo no soy tu papá. ¿Y cómo te lo diría? ¿No? No se lo diría, yo creo. Claro que no se lo diría al principio, te lo diría cuando ya la relación empieza a convertirse en un poquito más monótona, que todos los aborrecen. Ahí entonces yo se lo diría. Nada, tranquila, vas a saber de qué es lo que te hablo más adelante. En la vida hay muchas cositas. ¿Qué hablamos hoy, Corillo? La hoja de teatro. Hoy hay un par de temas. ¿Cómo ahorita? ¿Cómo? Hay un par de temas. Hay un par de temas. Ok, ¿cómo te recortaste hoy, Sean? Sí, me recorté, está más tío. Tío. Ahí está, Corillo. Ahí está. ¿Ya no te pareces a Vegeta? ¿Es la que no? Ahora me parezco a Majimú. A Majimú. A Majimú. A Majimú. ¿Quién te parece Majimú? No, es un mago, es un mago. ¿Un mago? Un malo, un malo. Un mago. Un mago. Creo que estamos un poco ajenos. Ponme a Majimú en pantalla, por favor. No, ponle la parte. Ponle la parte de atrás, ponle la parte de atrás en pantalla. Ahí rapidito, para que la gente, para compararlo rapidito, el recorte es tuyo. Tu Valvero te estaba pidiendo ya porque lo estaban bulleando por último Posca del recorte. Muy bien, ya lo tenemos ahí. Muy bien, ahí está la comparación. Muy bien. ¿Y te sientes bien con tu recorte? Sí, me siento ya como que un poquito libre. Tenía pelo. Ok, muy bien. ¿Y te vas a volver a pintar el pelo? Sí. ¿De qué color? Blanco. Ok. Me gusta el blanco. Blanco, amarillo. No, no, blanco. Se pone amarillo por el tiempo, Paula. ¿Te gusta más el pelo de Ocean Negro, Pau? Definitivamente. Y así cortito, no con la pollina. ¿Quieres que se quite la pollina? Sí, así se ve súper bien. Si te lo sigues cortando así, bajito, así. Ah, ¿quieres que se deje el pico? Que le gusta el pico. Ah, ¿le gusta el pico? Ese pico... Es un pico... Ajá, que yo me hago la pollina de Anuel, esa. Ah, la pollina de Anuel. Como los cacos. Los cacos de Guaynao. Sí, los cacos de Guaynao. Los cacos de Guaynao. Se revueltaron un par de guaynavitos. Los cacos. ¿Por ti? ¿Ah? ¿Qué es? ¿Se reportaron? Sí, me escribieron, me escribieron. ¿Por dónde te escribieron? ¿Por Instagram? Instagram. Mira, papi, yo soy de Guaynao también, soy caco. ¿De Guaynao? Ay, Dios mío. Qué chévere cómo vamos, qué bueno, Puerto Rico. ¿Cómo que te llamas el lugar ese de cerca del estado de... Del estadio. Del estadio de Guaynao. ¿De la cancha? Ah, hay un parecito ahí. Ah, del tablado. El tablado. Ah, y nos revueltamos en el trabado, el tablado. Ese es nuestro llorén, ese es nuestro llorén. El tablado es el llorén, el cacerío. Ay, Dios. Ahí nos revueltamos. Yo no les contesté, a mí me me de la risa. Pero ¿por qué no le contestas? O son fanáticos, tienen que empezar a contestar a tus fans. Yo le contesto a mis fans. Sí, a tus fans. Sí, sí. Y ahorita estaba viendo ahorita también ahí que había nenas diciendo que Ocean es bonito y todo. ¿Tú leíste eso, Paula? Las fanáticas de Ocean empiezan a coger su fanbase. Sus videos en TikTok, sus Reels. O sea, tiene su propio fanbase. Es verdad de lo que el canal y todo, ¿viste? Tiene su propio fanbase. Qué bueno, me alegro. ¿Cómo te sientes con eso, Ocean? O sea, no es mal. Me siento como que está funcionando lo que he hecho en estos tiempos. Y yo llevo haciendo esto mucho tiempo. Yo voy a hacer un post de mis primeros videos. Ay, Dios mío. Yo quiero hacerlo. Yo lo quiero hacer. Sí, de Daniel Travieso que está ayudando. Sí, yo quiero subir ese video de nuevo. ¿Dónde me acuerdo yo en TV? ¿Qué? ¿Tú dijiste? Deja de comer azay. Yo me acuerdo del de Daniel Travieso. Ay, qué horrible. Creo que lo pusimos recientemente en un podcast. A la gente le gusta porque ya puede comparar que ha evolucionado. Exacto, exacto. Papi, yo no te sabía editar. Y este video fue una de las marcas. Yo editaba tan malo. Yo editaba tan malo. Yo editaba tan malo, papi. Que tú sabes que hay que editar la parte que tú le das al botoncito rojo para grabar. Papi, yo dejé esa parte. Él se ve, él, en cada corte, él se ve así. En cada corte se ve él poniendo el teléfono como ando. O sea, dándole al botón. O sea, pan, pan. Ok, chévere. Ok, actual. Ok, déjame actuar. Disque actual. Disque. Disque actual. Bien malo. Súper malo. Y él, y él no lo que... Antes no lo quería aceptar. Y él, no, mis pies están bien duros. Yo lo subía. Mira, mano, eso eran unas discusiones y para mí era bien terrible. Tienen que entender por qué. Pero papi, qué bueno que me dejaste. Porque... No, no, yo te dejé porque... Este... Yo no sé cómo te dejaba. Este, honestamente. Papi, pero qué bueno que me dejaste porque si no me hubieras dejado, creo que tú me hubieras... No, no. Me hubieras quitado. Porque hubiera dicho como que hasta mi padre no me la da, así que yo me voy a quitar. Yo, yo honestamente te la daba bien falsamente. Tienes que entender una cosa y te voy a confesar. Qué bueno que hiciste eso, por eso te digo. Tengo que confesar que yo decía... Yo tuve muchas veces, yo creo que eso lo decía tu mamá, este... Y creo que lo hablamos varias veces de tus videos charros, este... Y tus videos malos, porque no eran ni charros, porque si una cosa... Eran malos, malos. Si tú tienes un video bien hecho y tú dices, hermano, el contenido es charro, pues está bien. Pero no importa, porque seguramente hay un grupo de gente que le va a gustar. Malo, malo. Pero eso no había Dios que le gustara. Entonces él decía, Dios mío, ¿cómo yo le digo? Entonces para mí era bien frustrante porque yo estoy en los medios. Entonces Ochan lo subía a su canal de YouTube. Esa basura. Entonces yo decía, ok, me tengo que comportar como un padre responsable. Papi, rompe. Rompe, dale. Dale por ahí. Pero por dentro de mí yo me estaba muriendo. Va por un buen camino. Yo decía, Dios mío, qué horrible, qué horrible. Entonces, una vez, yo quiero contar esto. Una vez hiciste un video que ese sí te dije que no. Ese sí te dije que... Y al final te dije que sí y que lo subiera. No duró ni un día en YouTube. Porque vieron los medios de comunicación en Puerto Rico y lo pusieron. Pero eso fue una canción, papi. Por eso. Que fue una canción horrible. La de la nena, a mí me sobran los chavetes, me sobran... Ok, canta, canta, canta el coro. No, pero dicen... Ah, yo empezaba a decir... No, cinco, seis, siete. Dicen por ahí que tengo fama por molucos, pero... Y yo no sé qué más era. A mí me sobran los chavos, a mí me sobran los billetes, me sobran los carros, a mí me sobran... Los carros, a mí me sobran. No tenían ni un Hot Wheel. Los carros, a mí me sobran los chavos, los chavos... Yo estaba... Mami, me grabó ese video en la macerati tuya, papi. En la macerati tuya. Yo coge mi guagua en aquel momento. Todavía las cojo. Coge mi guagua en aquel momento. Graba ese video, lo sube a YouTube. Me acuerdo que el periódico Metro lo cogió. Y lo subió el hijo de Molucco ahora. El hijo de Molucco ahora es cantante. Te dieron esa clase barata. O sea, los medios no. La gente que fueron... No, pero no te quedaron... Y me acuerdo que tu mamá llegó grave aquí. Quitan ese video. Quitamos el video. Tuvimos que quitar el video. Y yo estaba en la escuela. Yo bien feliz porque yo llegué a la escuela y tenía como... Trece mil views. Y yo estaba arranqueado. Y yo decía, estoy en training. Yo soy yo, soy training. Trending. Ajá, trending. No estoy en training. No, trending. Trending. Ajá. Trending. Y entonces yo fui para la escuela y como no te podía coger el celular, pues yo decía, eso está por 15 mil, 60 mil. Y sí, literal. Ajá. Sí, bueno, no importa la cantidad de video. La gente te estaba viendo el video por lo basura que era. Papi, pero es una evolución. Todo el mundo hace basura. Yo no sé para qué ustedes lo borraron. Te estaban esbaratando. A mí no me importa. A mí me han baratado más veces. Está bien, pero eras muy niño. ¿Cuánto edad tenías, Ochan, este, Claudia? ¿Ah? Como trece. ¿Tienes trece años? No, menos, menos, menos. No, yo tenía trece. Y, o sea, él tenía muy poca edad, te estaban esbaratando. Y entonces, pues, no, yo no iba a dejar que te... Pero aquí yo estoy acostumbrado a que me esbarate y a mí me he esbaratado toda la vida. ¡Ese es un montón de mentira! Dicen por ahí que tengo fama. ¿Pero tú te crees que los cantantes dicen la verdad en sus canciones? Bien poca gente dice la verdad en las canciones. ¿Quién tú crees que mienten las canciones? No, yo no voy a decir nombre. ¡Ah! Yo soy Sidney. ¡Cobarde! Ah, ¿tú quieres una llamada o algo así? ¿Llamada de quién? No te puedes decir quién tú crees que mienten las canciones. No, porque eso te lo veo a todo el mundo y te van a llamar a ti y van a decir ¿Quién se cree el hijo tuyo ese? ¡Ajá! Y que yo quiero saber si Ocean se hubiera pegado si no fuera por ti. Dicen por ahí que tengo fama por molusca, pero... No, pero hay que aclarar. Ocean tiene su... O sea... Pero antes no. Antes no. No, es que ni por mí se iba a pegar. Es que eso era impegable. Eso era de mierda. Eso era un asco. Eso puede ser... Tú puedes ser... Tú puedes ser Kevin Hall. Y no ibas a pegar. Esa canción... Esa canción era el faraón Loscheidi de Puerto Rico. ¡Ja, ja, ja! A mí se me olvidó que existía. Y él también se me olvidó, por cierto. ¡Ja, ja, ja! Él también se me olvidó que existe también. Qué bueno que el tiempo me dio la razón con lo de faraón Loscheidi. ¡Ay, esa tremenda basura! Pero nada, esa es la que hay. No importa. Y la gente de Perú que no me venga. ¡Ah, encontré a los peruanos! ¿Por qué no? Lo que pasa es que la persona en la que estamos hablando es peruana, pero puede ser puertorriqueña. Y puede ser que es tremenda basura. Pero nada, el faraón Loscheidi de todo el mundo me cae encima. ¡No, qué tipo de oportunidad! Hicieron foca, hicieron cosas contra mías y toda la cosa. Y al final el día, el faraón Loscheidi murió. El que te odia, el que te odia dándote ahí. ¡Ah! Seguramente este foca lo va a escuchar y lo va a ver. No sirves. Y tu canal tampoco. ¿Y su qué? Y su canal tampoco. Muy bien. Ok, hay que hablar de esto y analízalo, Pauli. Ocean, con Luis, ha hecho, y obviamente también ha hecho ahora videos también con Hector Lee, ha hecho otras colaboraciones que no necesariamente está con Luis. Nos unimos. Y ha adquirido un fanbase. O sea, sí es mi hijo. Y los chamaquitos saben que es mi hijo. Pero hay gente, hay chamaquitos que llegan y no necesariamente saben que él es mi... Yo soy su hijo. Digo que él es mi hijo. ¡Diales, sí! ¿Quién es? ¡Diales, te sientes en Ocean! Tienes un 8 ahí encima. ¿A que lo hiciste a propósito? Te lo juro que no. Te lo juro que no. Ok, debería decir que sí para salir bien de esta brutalidad que acabo de decir. Ok, pero él ha hecho su propio trabajo, su propio joseo, su propia vuelta. O sea, posiblemente diga, sí, él es el hijo Ocean, el hijo de Molusco. Pero ya es Ocean. Sí, pero yo quiero lograr eso y más. No, no, papi. Lo que yo siempre te he dicho. Tú que vas a lograr eso y más. Tú me dijiste, cuando yo estaba creciendo, cuando yo tenía como 17 años, tú me decías como que yo no quiero que... Hace unos días. Ah, exacto. Es lo pone con... Hermano, yo me acuerdo. Wow, bro, el que te vete. Hace 10, 3, muchos años, cuando tenía 17. Sí, tienen 18. Ah, ok. Ok, mi amor. 16, 17. Tú me decías como que yo no quiero que la gente diga que tú eres el hijo de Molusco. Yo creo que la gente diga ese Ocean Pavón, el hijo de Molusco. Lo mismo. ¿Lo dije? ¿Dijiste lo mismo? No, no, mujer. ¿Dijiste lo mismo? No, yo quiero decir algo, pero no sé. Ya automáticamente le muestras que yo soy tu papá. No, que era como que tú me decías, tú me decías. Yo no quiero que la gente diga que tú eres mi hijo, que digan que tú eres Ocean. Yo lo que te dije, pues, te lo voy a explicar. Yo lo que quiero es que la gente no diga. O sea, trabaja para que algún día la gente no diga, ah, él es Ocean, el hijo de Molusco. Exacto, eso es. Trabaja algún día para cuando yo llegue a un lugar donde ti, yo siendo tu papá y diga, mira, él es el papá de Ocean. Exacto, eso es lo que tú decías. Él es el papá de Ocean. Ah, ya. ¿Entiendes? Eso es lo que tú decías. Ese es el camino. Sí, yo digo. Ese es el camino. ¿Y yo? Pero tú igual, Paula. Lo mismo. Es que tú cuando eras chiquita, a ti no te interesaba nada esto. ¿A ti te interesan los medios todavía? ¿Qué te interesa dentro de los medios? Vamos a escucharte. Porque antes no te interesaba en los micros. Nada. No te faltaba nada. Nada. Ahora, vamos a hacer la obra de teatro. El 2 y 3 de septiembre voy a hacerte de cagua. Estás cogiendo clases de actuación. Tenemos este podcast. Haces tus cositas en redes sociales, en tu Instagram y en TikTok. Bueno, ya subía más fotos que eso. Sí, pero no importa. Como quieras, estás. ¿Cómo te gusta esto? ¿Te ves? ¿Ah? ¿Cómo? No, en verdad que haciendo qué, no sé. Tal vez bailando, tal vez como fotógrafa, tal vez como actriz, no sé. Todavía. Tal vez las tres cosas. Cuando vas a un teatro, recientemente has ido a obras de teatro, has ido a muchas obras de teatro, ¿te ves haciendo eso? ¿Te gusta? ¿Y cómo te sientes en las clases de actuación? Bien. A veces, a veces siento que Oshad lo hace mejor que yo. Ajá. Sí, porque a veces como que, es que tenemos nuestros días. Como que a veces yo lo hago bien y él lo hace eh, a veces yo lo hago eh y él lo hace bien, pero. ¿Y por qué piensas que a veces tú lo haces eh y él lo hace bien y a veces él lo hace eh y no lo hace bien? Porque a Norwil se le nota. Porque se nota en las clases como que uno… A Norwil se le nota cuando alguien está haciendo una porquería. Exacto. Y te lo dice, te lo dice. ¿Qué te dice Norwil? Te dice, está ahí garete hoy. Están malos hoy, están malos hoy, están porquerías. Ok. Te lo dice. Pero con amor obviamente. Exacto, con amor. Con amor, pero la realidad es que te está diciendo, tiene que decir, la verdad no puede fingir. No. Como en la música humana finge, en la música… Ah, ¿qué? No puede fingir como tú. ¿En qué yo finjo? En que Oshan lo hacía bien antes. Es verdad yo. Que feo. Pero, no es que es feo, no es que es feo. Es feo. Como yo lo voy a decir a un niño de 13 años, que lloraba nada más de nada. Lloraba de todo. Oshan lloraba por todo. De 13 años que está haciendo una porquería. Y muchas veces tuvo la discusión porque muchas veces decían, oye, oye, Oshan, ese video hay que… Yo se lo decía, bien, bien, con cariño. Oshan, ese video hay que depurarlo un poquito más. ¿Qué tú dices, mami? Hay que editar un poquito más. No, papi, eso está duro. Eso está duro. Y dice, oye. Y hablaba como si yo era 40 años editando y haciendo contenido. Y yo decía, pero este papi, o sea, este tipo no sabe que realmente… Yo en mi mente, para mí era bien frustrante ver a un hijo tuyo haciendo una mierda. O sea, ver a un hijo de uno haciendo una porquería. ¿Entiendes? Por lo menos ahora las porquerías que hace son mejores. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Oh, wow. Honestamente, fuera de broma, estás haciendo un muy buen trabajo. Y te quiero… Te cortaste, te cortaste, pero mira, dale la mano a Paula. Pero estás haciendo un buen trabajo. Yo te lo he dicho. ¿Sabes que lo que te estoy diciendo aquí es para vaciar algo? Bueno, me lo dejas con tu like y tú no das mucho like. No le doy nadie a nadie. Y cuando comenta, eso es un hit. Y si me hay muchos likes por ahí mío, no soy yo. Son estos charlatanes que cogen mis redes sociales, y empiezan a dar like. Pero honestamente, estás haciendo un buen trabajo. Tú y los muchachos están haciendo un muy buen trabajo. Y olvídate de lo que diga yo. Lo demuestran con los views y con la cantidad de likes. Es que creo que somos un equipo súper bueno porque yo soy como que el que comete los errores. Esto es el caco, caco. O sea, no actúas. ¿Ah? No actúas. Exacto, yo no actúo. Simplemente eres tú. Cometes los errores. Exacto. Literalmente, nosotros diciendo nuestras ideas, él dice, Luis, dice, tú vas a decir esto, tú vas a decir. Y yo tiro una loquera. Eso mismo es lo que tú vas a decir. Y grabamos. Pero esto es el caco. Algunas veces yo actúo de caco porque eso es fin del video. Y Luis es como que el... Ya habló que es caramba, Luis. Yo no sé. Luis se pasa, pues se parte. Es como el comedy relief, podemos decir, ¿verdad? Eh, podemos decir que es la parte de sus caras. Las caras. Recuerda que tú vas a hacer unas grandes caras. Las caras. Muy bien. Y las exageraciones. Sí, overacting. Eres overacting full. Migo, overacting, pero le funciona. Hay tipos que son overacting en la comedia que no le funciona. No, no le funciona. No le funciona. Así que nada, lo quiero felicitar. Sí. Porque están haciendo buen contenido. Si no, no siguen a nuestros charlatanes en las redes sociales. Obviamente contenido para los chamacos. You are Luis. Algunas veces nos tiran unas loqueras, pero estamos tratando... Siempre va a haber un momento en que se va a tirar la charrería. O sea, yo charreo 500 veces, incluso hay... No, no, loqueras digo que como... No, no, charrean también, pero no importa. No, no, como... Como que... Papi, escúchame. Ah, bien. Como que estás diciendo el chamacito, pero que los padres después digan ya. No, pero es que algunas veces nos tiramos unas loqueras. No es charrería, papi, Dios mío. Bueno, hay cosas que... Bueno, posiblemente hay cosas que para mí es charro, porque yo tengo una edad distinta a la tuya. Exacto. Mi comedia lo más... Yo me río con otras cosas que... O sea, ¿para qué a veces tú haces comedia para los chamaquitos de tu edad? Exacto. Yo tengo 18 años, un viejete. Hay cosas que yo digo, pero esta mierda. Pero obviamente todos los chamaquitos están cua, 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 cua. De repente yo me tiro un chiste y los chamaquitos dicen... ¿Y de qué se ríe ese maldito viejo? Y yo le digo, me estoy riendo porque me da risa a mí. Y me pasaba mucho cuando... Mano, en verdad, yo estoy viviendo estas etapas ahora que ya estoy en otro nivel de edad. Entonces de repente digo, yo cuando era chamaquito veía a mis papás muertos de la risa en diferentes paris, fiestas, y los veía a reírse. Yo escuchaba los chistes y decía, ¿de qué se ríen? Yo también. Si no me da risa. Yo contigo. Ajá. Claro. Ya, tú hay veces, algunas veces tú... Pero te ríes una cosa y yo... Papi, ¿de qué están hablando? Y es perdido, entiendo. Y es perdido, pero son chistes que obviamente por... Son chistes que tú los conoces por la vivencia, porque son chistes de la época de nosotros. Exacto. O nombres bien viejos. Sí, 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 sí. ¿Y a ti no te pasa eso, Pauli? Ay, tienes... ¡Ay, bendito! Sí. No, ya mismo dice, papi, me tengo que ir a dormir. No puedo grabar más. Este... Sí, me pasa eso, sí me pasa eso. Muy bien. 2, 3 de septiembre, Bellas Artes de Caguas, Adolescentes en la obra de teatro. Ya. Ajá, dale, dale. La primera función está soldado, la segunda función, le quedan boletos, molusco.com para boletos. Espacios abiertos para ti. Nuevos espacios abiertos. Adolescentes en la obra de teatro, señores y señores. Compártelo en vivo. Hace ya dos podcasts que no decimos cuántos likes queremos para los podcasts. Hace dos o tres ya. No se puede. ¿Qué puede hacer eso? 15.000. 15.000 quiere este. 15.000, todo el mundo, dale like. Toda la gente que está en vivo, denle like, denle like, denle like. Los que van entrando ya no están, ya estamos aquí y no nos están viendo en vivo. Como quieras, dale like a cada adolescente podcast. Ok, Uychan. ¿Quieres un tema? ¿Quieres para un tema? Ajá, es que la gente en el otro podcast dijeron como que, ay, busca los temas viejos tuyos y un pana mío, Denzel. Él es fanático mío y él tiene un tema. ¿De ese, el hijo de Play, de Héctor? Ajá, él tiene casi todos mis temas viejos y yo voy a poner una, nada más. ¿Un tema tuyo? Ajá, un tema mío. Yo creo que este... Adolescent va a ponernos un tema, Dios mío. ¿Hace cuántos años de tema? Vamos a explicar cómo se llama. ¿Explica cómo se llama? No sé cómo se llama, eso no tiene nombre. Ah, sin nombre y todo. No, hombre, yo creo que o te quedas o te vas. O te quedas o te vas. ¿Ese le dijo Ronnie? ¿El hijo de Ronnie? Ronnie, sí. Ok. Yo lo hice con Chris Jeddah, yo creo que fue. ¿Con Chris Jeddah? Sí. Ah, ok. Ay, perdón. Obviamente, pues ahí utilizamos la Molusco Car para llegar a Chris Jeddah. Yo creo que es ella. Yo llamé a Chris, me pareció de Chris. No, papi, en verdad yo estaba desde Chamaquitos, quiero hacer música y tú lo sabes. Y papi, yo le decía, papi, por favor, habla con Chris. No puede empezar con, 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 con rascadranca DJ. Es que yo no conocía a otro, ahora, yo no conocía a otro. Hay muchos Chamaquitos que no tienen, no son reconocidos que hacen muy buen trabajo. Sí, full. Yo le decía, papi, habla con Chris, por favor. Y papi, tú sabes, Chris, ¿cuándo puedo pasar por el estudio? Mi hijo quiere hacer música. Y yo sabiendo que no estaba ready porque yo escuchaba el mojón. Entonces tú escuchabas el mojón. Y querías venderle el mojón a Chris Jeddah y a The Music. Y entonces, entonces él decía, papi, wey, estamos activos, este día. Y lo malo de papi era que papi salía de la radio y estaba muerto. Y el estudio era de dos a cinco de la mañana algunas veces. Y yo ahí grabando y él bien muerto ahí, bien tirado. Y yo reconozco eso, gracias papi. Pero, y entonces yo me dijo, enséñame a dos temas y enséñamelo. Hice ese, bueno, Ronnie escribió ese. Y yo hice otro. Y grabamos uno. Después yo no sé qué pasó que no volví. Pues Chris, ya no me volví a coger el teléfono. No, no creo que fue, no fue eso, no fue eso. Coño, Chris me bloqueó, salía directo del voice, meo. No, no, nada, y grabé esto. No lo voy a poner completo, creo. Porque duraba. ¿Esto es esa canción? No sé. ¡Este sueño! Perdón. ¿Por qué la te vas? ¿Se escucha bien? Si me quiere hablar ya. ¿Por qué la te vas? Dale para atrás con bludo. Dese en cuenta, tiene 500 voces metidas por encima de la otra para afinar eso. El coro de niños de San Juan. ¿Por qué la te vas? Si me quiere hablar ya. ¿O te quedas? ¿Te vas? Si me quiere hablar ya. Oh mamá, se voy a decirte ya. Estoy aquí en Iway y tú te aprovechas. Juegas conmigo y tú tienes que parar de ciarse mi amiga. No lo fuiste jamás. No creo poderte perdonar. A mí me la vistieron y prefiero ignorar. Gracias a ti ahora yo me siento mal. De que si yo tome cariño, si me lo hiciste valorar. Y sabes que te deseo bien. Aunque por ti sufrí. Por mucho quítame o te quedes. Y Ronnie se tira. Vamos a bailar con Ronnie. Y Ronnie me decía. Mientras él graba eso, yo tiraba un muero en el estudio de Chris Yeager. Chris, siempre te voy a deber una Chris Yeager y Gaby Music. Y a Lucio como Candy, todo ese corillo que siempre estaba ahí en el estudio. Duyce está conmigo ahora. Sí, ahí está. O sea, Duyce le escribió ya a Duyce y dijo que tiene unas cositas, pero vamos para el estudio ya mismo. Ahí. Yo te lo dije. Tú estás vueltita por ahí. Porque el traje de que ir hasta otra vez está chévere. Así que. Yo, o sea, yo lo que le dije a Parla de Hoy porque escuché un tema de Camilo y me inspiré. Yo no sé por qué, pero me inspiré. ¿Te inspiraste y te ocurrió lo mismo? No, no, no. Sí. No, escúchame. Sí. Es como que. Sí, porque hay gente por ahí que dice. Mano, escuché esto. Mano, me inspiré y ya me ocurrió lo mismo. No, no, no. No es lo mismo porque yo voy a hacer perreo y otra letra. Ok. Yo no me voy a tirar un Camilo. Yo se lo dije. Tú no te puedes estar copiando. No, no, no. Es la pista. Y menos de mi Camilo. No, perdóname. Era como que el flow de la pista. Quiero empezar así el tema y después poner duro el perreo. Pero nada, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hablar con Chris Jedi. Ok, ok. Con Dulce como Gandhi. Muy bien, muy bien. Esa es la que hay. Bueno, nada, escucharon el tema. Voy a escribirle a Ronnie porque tengo otro tema. Ah, ¿tiene otro tema? Sí. Ah, ¿quiero ponerlo? No, es que no lo tengo todavía. O sea, que me envíe el link. Ok. Envíame. Ok. El tema. Dice por aquí O-Chan. Ok. Vamos a hablar algo de Paula porque todo es tuyo. Dale. Vamos a hablar algo de Paula. Ok. ¿Tú tienes algo de Paula que quieres decir? Ah, sí. Que me dijiste al principio. Sí, sí, sí. Que Paula. No. De la noche a la mañana. Es no que te busca. De la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Está como que. No. Ahí. Como que muy metida en el cuarto. Hablando con yo no sé quién. Bueno, yo sé con quién. Pero no voy a decirlo. Boys. Hablamos mañana. Tú sabes. Mira, este. Paula, hablemos. ¿Por qué hace esto? Y entonces. Yo viviré aquí ya. Papi, pero yo te dije. Tú no. ¿Qué? Yo te dije en el café que nos tomamos. Yo te dije en el café que nos tomamos. No te hagas. ¿Qué tú me dijiste en el café que nos tomamos? Oye, ¿te acuerdas? No, yo no me acuerdo. No, no me acuerdo. Yo. No me acuerdo. ¿Qué yo te dije en el café? En, en, de. En de nuevo, en de nuevo. Ajá. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué me dijiste en el café? ¿Qué me dijiste? Ay, ¿quién es ese? Y yo pues. ¿Quién es? Pero, ¿y esto evolucionó? Sí, evolucionó. Papi, papi. Escucha, escucha, escucha. Que estaban mandando cartitas. ¿Qué? Cartitas. O sea, escritas. Como los viejos tiempos. Romeo y Julieta. Évete, no quiero reírme. Ok, chévere. No quiero reírme. Ok, explícame. Papi, pero. Papi, porque tú no me llamas. Y me cuentas. Está bien. Yo no quiero enterarme de un maldito podcast. Pero, ¿por qué hacen esto? O sea, yo no. La venganza. La venganza. Vamos a pensar que tú se lo hiciste a Bouchan. 500 veces aquí. Una. Es verdad. Número dos. Tirándome en medio y metiéndome en problema. ¿Te metí en problema, Paula? ¿Qué? Y en ese programa he estado yo también. Oh, no. He tenido que hablar con gente. Y yo también muchas veces. Ok, ¿qué está haciendo Paula? Bien distinto a otras veces. ¿Estás enamorada, Paula? Está en chula. ¿Estás en chula? Háblame claro y mírame de frente. ¿Tú estás en chula? Está en chula. No, no, espérate. No, no, no. No me te metas. ¿Tú estás en chula? ¿Estás enamorada? Sí, joder. Paula. Mira la cara. Paula. Paula. Mami, háblame claro. Quiero que te hagas la confianza. Mira, estás en chula. Con la mano, con la mano. ¿Verdad? Con la mano. Dí que sí, así. Como el chavo del ocho. ¿Sí o no? Papi, para. No, yo le... No sé el recurso del llanto. No, no te va a funcionar. Ya lo vivimos varias veces. Es que, señor, el llanto no voy a parar. Eso era cuando vivíamos en Cagua. ¿Estás en chula? Estás gritando. Estás gritando. ¿Qué? Pero, ¿y qué? Y entonces, yo tengo paparazzis. Y mírame, lo me enviaron. No, no, no. No se que eso. No se que eso. Esa foto, oye. Porque eso son interioridades, ¿ok? Para. Quiero, quiero... Ok, ok. No, no, no. Pero, papi, ¿por qué? No, no. Para, porque vamos a tener una vida privada. ¿Por qué tú vives en esta casa todavía? Ajá, pero aquí estamos un montón de gente. Pero nos vamos a enseñar la foto. Mi amor, por favor, envíame la foto. Ah, no la tienes. Ah, esa es tu novia. Sí, esa es mi novia. ¿Tú la tienes? Envíamela, envíamela, envíamela. Mami. Ah, no, así yo se... Me voy. Tu mamá no es realmente tu mejor amiga y colegada. Y nos está pasando el contenido. Ey, ey. Malabra malandona. Malabra malandona. Malabra malandona. Oh, oh. Claudia hablando malo. Wow. Vamos. Vamos, vamos. Se fue la mano. Afuera de cámara, afuera de cámara. Se te fue la mano. Se te fue la mano. Y por el niño aquí. Hay niños. Se es feo. Muy feo. Muy feo. Mira, envíase la hoja. No, hombre. Envíale la foto. Ok. Ah, hoja. Claudia la dio. Paparazzi. Mírala ahí. Mírala ahí. Eso es de la inmueza, papi. Ok, estoy viendo la foto. No se la voy a enseñar a la gente. Poncha más a Paula. Poncha más a Paula. Poncha más a Paula. Este es Clark Kent, el de Superman. Papi, papi. Se parece a Pepo. No, papi, no. Se parece a Pepo, papi. Papi, no. No, no, no. No me lo voy a vacilar. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Yo no sé quién. El de Clark Kent. Foto de Clark Kent en pantalla. El de Superman. El Superman que yo veía cuando era niño. Sí, a Christopher Reeve. Christopher Reeve. Ok. Pauli. Mamita. Háblame, bebé. Él no va a ver eso. No, no, no. Yo no te voy a ofender. Yo ya. No te voy a ofender. Ah. No, no. Ese no es. Ese. Ese. ¿Este cuál es ese? Ese es Jan Clavel. ¿Cómo es? Jan Clavel. ¿Cómo es? Jan Clavel. Este. Este es Christopher Reeve. Este es Christopher Reeve. Este es Christopher Reeve. Ya lo tenemos en pantalla. Nada. Entonces, de repente. Harry Caber. Le gusta el café. Papi, le gusta el café. Como ella dijo en estos podcast. Y le reza el café. Porque es religioso. ¿Quién le reza el café? No le reza el café. ¿Quién le reza el café? Él. No le. ¿Qué? Papi. No le reza el café. Sí, papi, pero como el otro podcast, que la vacilamos, que el hombre que está enamorada de Paula, que le reza el café y eso. ¡Que no le reza el café! En serio, Paula. No le reza el café. Le gusta el café. Le gusta el café. Y tú dijiste las cualidades que te gustaban de un nene. Ajá. ¿Cómo lo conociste? En la escuela. Bueno, en la iglesia. Déjame entrevistar a Paula. Cállate la boca. Es que yo estoy emocionando. ¡Entrevistala a mi hija! Paula nunca ha tenido algo así. Ossi. ¿Cómo que ossi? ¡Mami! ¿Cómo que ossi? Pero y esta... No, así no. La gorra, la gorra, la gorra. Ven acá. Dale, dale, entrevístala, entrevístala. Ok, Paula. Mami, para. No estás ayudando. Dame a arrancar, dame a arrancar, dame a arrancar. Ok, panchame. Bienvenido a este canal de YouTube. Yo soy el Molusco. Gracias por estar con nosotros. Dale a la campanita. Gracias por estar ahí con nosotros. Suscríbete a este canal de YouTube. Hoy tengo una entrevista histórica. Espero que no sea como la de Diego y Adonio, donde mucha gente se molesta. Voy a entrevistar a mi hija, a Paula Pavón. ¡PAULA PABÓN! ¡PAULA! No hagas esto. Por favor. Esto es muy malo. ¿Ya sabes cómo se siente tu hermano? ¿Te arrepientes de haberse lo hecho tu hermano? No, no, pero seguimos. Seguimos. Ok. No. Entonces, hoy en la escuela me dijo... No te quieres. ¡No! ¡Oye! No, ya no te voy a gustar nada. Él me dice, él me dice... ¡Paula, copia en tu hermano! ¡Cuéntame tus cosas! Y ahora lo voy a decir aquí. ¡No! Eso no se hace. ¿Le tiraste el pescado? ¡Claro! En la escuela... Se está regando la voz. ¡No! Se está regando la voz de esto. No importa, Paula. Si te gusta, no importa. No pasa nada. ¿Ah? ¡Dime! Ah. Sí, ustedes se cuentan cosas. Se está regando en la escuela, que ella está, tú sabes, hablando mucho con él, porque está muy apegado en el almuerzo y a ella no le gusta. ¿No le gusta que se riegue? No, porque es mucho bonchince. No, y menos que lo estén diciendo aquí. O sea, que caramba es eso. Hay gente de la escuela que veste boca. Y saludos, los quiero. Pongas un filtro. Yo voy para su prom. Yo voy para su prom. Pongas un filtro al mediodía. Pongas... Ok, Paula. ¿Quién es él? ¿Cómo que quién es él? ¿Cómo que quién es él? O sea, ¿dónde lo conoces? De la escuela. ¿Cómo se da...? Sí, voy a dedicar la canción que... ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pregúntale que me ha robado tú. Es una canción que el teletipo le dedica a su hija. ¡Wow! Cuando se enamoró. ¿Sí? De eso trata la canción. La gente piensa que es de infidelidad, pero no. Es de eso. Ok. ¿Y quién es él? ¿Cómo lo conociste? ¿Tú me quieres explicar? Papi, él... No te voy a decir nada. Cállate, Claudia. No te voy a decir nada. Hablo, señor. No, madre. ¿Pero y qué pasa o no? Señora, yo tengo... Yo soy papá todavía y tengo jurisdicción. Ahí está. Yo tengo también... Mira, exacto. Yo puedo hablar contigo fuera de cámara. ¡Nunca hablen fuera de cámara! Ok, fuera de cámara. ¡Sácame esa mierda! Pero déjame los micrófonos. Déjame los micrófonos. No. Habla, Julio. Ok, ok. Lo vamos a tapar. Háblamelo. Este audio no va. No, de verdad. Te lo juro no va. 3, 2, 1, música. Ya me va a decir quién es y cómo lo conoció. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Ah, te voy a decir. Este, no pongan esto. Otra vez. Ok. Quita el audio, quita el audio. Se parece a Pepo, papi. ¡No se parece a Pepo! Se parece a Pepo. Ok, se parece, se parece. Están diciendo que se parece a... A mi tío. Sí, sí. No se parece a Pepo. Iba a decir mi cuñado. Este, a... Sí, mi cuñado. ¿Verdad? ¿Cuñado? Sí. ¿Verdad? Sí, cuñado. Todavía, todavía. Todavía no he peinado. ¡Ay, Dios mío! De verdad. ¡Vos quita el audio, quita el audio, quita el audio! Ay, mi madre, papá Dios. Mira. Ajá. ¿Se trata bien? Súper, súper, súper. ¿Y eso es lo que realmente tú describiste en un podcast aquí? Yo, sí. Eso es lo que va a me sorprender. Oye, papi, Dios mío, la estamos perdiendo, no te creo. Déjale, déjale a escuchar, porque esto sí lo quieren escuchar, porque esto no lo vamos a tapar. Eso no lo vamos a tapar. No, esto no lo vamos a tapar. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Este, pues, pues, hace como que desde hace como unos años, pues, yo he estado orando por alguien así, pues, entonces ahora llego. Llegó. Llegó. Espérate, si dices que llego, ¿son novios? ¡No! ¡No! No, para nada. No. No. Hola. No, te lo prometo. Hola, mira. Papi, para. Cuando. ¿A qué? Déjame ver esa foto, a ver si se ve bien ahí. Mira, se ve la cámara. La cámara. Espérate, yo le... Ah, ¿y le has sonreído? No, ni le sonreír, eh. Ni le sonreír, eh. Papi, va. No, no, no. Después la asustas. La parte de repente. Levántate, levántate a comer el pan, levántate a comer el pan, levántate a comer el pan. Caje de pan. Buen día. Te estás curando Mira, ya tengo otro tema Lo importante es que te trates bien Trata bien, trata bien Y despegadillo Papi, se me hace difícil porque Yo me tengo que chupar Cada vez que este se está dando besitos con la novia Ya te besó No 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 te lo prometo Levanta hasta comer No, no, no Levanta hasta comer Hasta la mano le dio algo Búscame una Santac O así de No, no, no ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que yo le dije Mira, mamá, muerte la risa con el grajeo ¿Qué? No Ok, chévere Papi, es que yo le dije No te vieses al frente de mí Porque no voy a estar preparado mentalmente Y ella dijo que Ajá, pero si yo te tengo que Yo sí tengo que chuparme toda hora Que te he visto esa Es cierto Yo he estado hasta las cuatro en la escuela Porque él quiere esperar a que la busquen Y yo con hambre ¿Con hambre de qué? Con hambre Ah, hambre Ya Perdón, un beso Dios mío, de verdad Levántate a comer El del pan Levántate a comer El pan Ya papi, ya Ok Ok Y no Y, y No, ya No, no Dime Ahora dime Ahora dime 15.000 likes Ahora dime Ahora dime 2-3 de septiembre Bellas Artes de Cagua Adolescentes de la obra Estas dinámicas Van a pasar full ahí Full, full, full Porque la obra de teatro Es literalmente Lo que pasa en una casa Con adolescentes Así no se lo pueden perder La función del 3 de septiembre Ve a hacerte de Cagua Para que se vayan a morir de la risa Con nosotros Para toda la familia Molusco.com Para boletos Molusco.com Para boletos Dime ahora Dime ahora ¿Qué pasó? Dime Y va a decir otra cosa más Porque no te quieres Que Nuestras conversaciones No son como que cualquier Este Cosa Como que ¿Cuál es tu color favorito? Así Son cosas profundas De qué sé yo De Dios Eso es bueno Ok Pero ¿Cuál es una conversación profunda? Por ejemplo Dame una conversación profunda Que hayas hablado con él Como por ejemplo Como Como se nos hace difícil Este Hablar de Dios Al frente de nosotros De nuestros amigos Porque Ahora mismo Es bien difícil Hablar de Dios Sin que te juzguen En la escuela Así que Y nos pasa lo mismo Así que Ok Vamos a hablar Vamos a hablar De Y me gusta este tema Vamos a hacerlo Lo más resumido posible Yo escuché una vez Estaba hablando con Con un padre Con un cura No voy a decir su nombre Pero no tiene en el medio Pero no sé si me ha autorización Para hablar Esta información Que yo estaba hablando con él Literalmente se tiró Esta 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 Este punchline Más que un punchline Se tiró este comentario En las iglesias En las escuelas católicas Ya Dios no está Ya Dios no está La gran mayoría De las iglesias católicas No tan solo de Puerto Rico Hablar de Puerto Rico Porque es donde vivimos Los colegios Perdón Los colegios católicos Dios no está Tú vas a un colegio católico Y los padres ponen a un niño En un colegio católico Para que le inculquen Cosas de la iglesia Cosas de la palabra De Dios y todo Y lamentablemente Y eso es lo menos que hacen Y lo menos que hacen Y los chamaquitos están Bien al garete Más al garete seguramente Que de la escuela Y yo es Y Pública Entonces no No voy a hablar de lo que no he visto Pero sé Cuando yo estudiaba En las escuelas En los colegios católicos Marihuana Droga Vendere droga Este Al garete Pero ahora En el 2023 O sea En estas generaciones Es peor Eso se ve claramente También Porque tú Obviamente Tú aprendes lo tuyo Porque tú estás ahí Y tú estás interesada en eso Exacto Pero te sientes juzgada Por los demás chamaquitos De la escuela No es que me siento juzgada O temerosa hablar De algún tema de Dios Que de repente Ya te digan Loca ¿Qué te pasa? Si a mí me preguntan Pues yo hablo Pero yo no O sea No me atrevo A hablar Sin que pregunten Pero es que eso también está bien Eso más no todo el mundo quiere O sea Ese tema no es para hablarlo En todos lados Y si están hablando Porquería Y whatever Cosas malas Pues yo Simplemente Me voy Y no No opino sobre el tema No trato de irme en contra Porque No va a funcionar Somos uno Contra un montón de gente O sea que hay muy poca gente Como tu línea de pensamiento En tu colegio Muy poca Todos están al garete En el sentido de cómo piensan No tienen al garete Pero no No tienen a Dios en su corazón No Prefieren Esquipear el tema O simplemente no creer Porque creer en Dios Es Qué sé yo De verdad Es un tema bien Bien profundo Porque la realidad El caso es que Yo Déjame invitar a Pipo de nuevo Sí Bueno Sí Y a ti también te pasa lo mismo No te vengas Claro que sí Le pasa lo mismo Yo no voy a ir por la iglesia Yo fui a ayer Y pensaba con una Ahorita estaba antes de grabar No yo no fui a ayer Sí Uno los invita a los grupos de jóvenes Que se pasa súper brutal Pero Y dicen Ah no Yo prefiero Qué sé yo Hacer cualquier otra cosa Sí pero es irónico Que realmente Si les pasa un problema Y tienen una situación Ahí es que buscan los grupos de jóvenes Y no debería ser 100% así Literal ¿Entiendes? No debería ser Lamentablemente no debería ser así Bien interesante Pero En los colegios católicos Dios no está No es que no esté Está pero los chamaquitos no quieren como que janguear con él O sea no lo reconocen No lo reconocen No, no, no No quieren janguear con él No quieren janguear con él Y tú puedes realmente ser joven y vacilar y toda la cosa Y puedes janguear con él Las administraciones que Lo que pasa es que Las administraciones que han dejado de eso A veces las mismas escuelas Son las que te Hacen que tú no quieras creer en Dios Como que las Los maestros Que te dicen Ah si tú no crees en Dios El diablo te va a castigar O whatever Cosas así Horribles Que le dicen a los A los niños Y es como que Son los traumas Y dicen Ah pues creer en Dios Es algo malo Sí, sí, sí Porque es un maestro De estos que son Enchapados a la antigua Que te quieren vender a Dios Como un tipo que castiga Y te dejo una vuelta bien distinta Y entonces pues Así se supone que no sea También lo está haciendo Madre Si es un maestro Todo maestro que haga eso Que te vende a Dios Como un castigo Como que te va a castigar Me parece que es una Irresponsabilidad completamente Y está haciendo el trabajo mal Debería despedirlo ahora mismo Hay una foto que yo tengo De un Debería despedirlo Porque lo que pasa es que Tú no puedes vender a Dios Como un tipo que te castiga ¿Entiendes? Dios te va a castigar Obviamente Pero no Dios es un tipo de amor Entonces te venden a Dios Como este tipo de castigas Para el infierno Tú eres una maestra Que hace eso Para darle a los chamaquitos Estás fuera de las tendencias No hablas el idioma De los jóvenes de hoy Pero para nada Ya que eres adulta Ya automáticamente Hay una distancia Entre los jóvenes y tú Entonces tú le añades eso La distancia es más todavía Porque hay un montón De chamaquitos que dicen Mano Este maestro Es adulto Pero es cool Me identifico con él Porque el maestro Hace el esfuerzo Para identificarse Con las nuevas generaciones Y los jóvenes de hoy Pero si te lo metes Tú eres una maestra Un maestro Y le dices Ah Si no crees en Dios Vas para el infierno Usted debe ser despedido Ahora mismo Usted no tiene el tacto Para tener La responsabilidad Que se le ha dado Estar en un salón de clase Bótalo 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 Definitivamente Y ahora Como que Siento que los jóvenes Están como que Desesperados Porque dicen Ah Yo me siento súper solo Me siento súper triste Pero no voy a buscarle a Dios Porque creer en Dios Es algo malo Entonces ¿Qué hago? Como que No sé qué hacer Pero este Hay una foto En Pinterest Que la vi De un hoodie Que dice I'm sorry If someone Mis presented Jesus to you Que está súper brutal Eso está ¿Qué dicen eso en español? Este Perdón Si alguien te Presentó mal A Dios Wow Qué brutal Ese hoodie Yo lo quiero hacer Para mí Me parece brutal Sí porque te lo presentan mal Esta gente En Chapala Antigua Voten a esa gente Saquen a esa gente De las escuelas De los colegios Con la gente Que realmente Que te ven De la vuelta Como es ¿Entiendes? Pero hay bien pocos maestros ¿Verdad? Hay bien pocos maestros Y los buenos Más pocos Eso está bien dicho Sentí que estaba Como que raro Sí Está bien dicho Ok Este Gracias a Dios Yo tuve la oportunidad De tener un maestro Súper brutal Que él Como yo me enseñó Un montón Y Este ¿Cómo te digo? Este Yo En ese momento No Era como que Súper Creyente Ni eso Pero Camilo y Evaluna Como que ellos Esto es como que Mi historia Este Camilo y Evaluna Pues creen en Dios Y hablan de Dios Así como que Súper free En sus videos Y en los videos De YouTube Y eso como que Me creó Una inquietud En mí Que ahí fue Que yo empecé Como que a buscar más Ir a los grupos De jóvenes Este Conocí a Dios Eso fue Súper brutal Deben ver los videos De Camilo y Evaluna Eso hay influencia También Eso hay influencia Cuando alguien me dice Que un artista No influencia a nadie A hacer nada Y Paula me cuenta Esta historia Pues realmente Se te cae todo Así que Lamentablemente Y que lo injusto No La música Influencia A los jóvenes A los seres humanos En general Pero más a los jóvenes Porque de repente Yo puedo escuchar Una canción De maleanteo Y de tiroteo Y yo no voy a Coger una pistola Yo Yo tengo 43 años Pero un chamaquito De hoy Se la vive La vuelta Evaluna Y Camilo Esos videos Influenciaron a Paula Porque ella ya tenía un interés Pero la influenciaron más A llegar ahí Así que si Evaluna y Camilo Influenciaron a Paula Y se habrá llevado A los miles y millones De niños Y jóvenes A través del mundo Lo hicieron Pues sí Claramente La música Y la Y todo lo que hacen Los chamacos Y los artistas A través de las redes sociales Pero influencia Va a la par Con lo que vemos Todos los días En las redes sociales Y cómo está corriendo El mundo Literalmente Las canciones de hoy La música de hoy Toda esta vuelta de hoy Va a la par Con lo que se ve En acciones De las noticias Que pasan De crímenes De drogas De las calles De violaciones Maltrato a las mujeres Todo eso se ve Claramente Porque la influencia Y que me diga Que no, no Esa es responsabilidad De los padres Sí es responsabilidad Mía como padre Pero cuando yo no estoy Yo no puedo estar 24 o 7 hermano ¿Entiendes? Entonces la cantidad De música Que es fuerte Que yo escuchaba Cuando era niño Y mi mamá Me decía Que no me rompía Los casés Pero hay un montón De veces Es que yo no estaba No puedo estar Todo el tiempo Tengo que trabajar Y toda la vuelta Y yo escuchaba Entonces pues sí Lamentablemente Es una realidad Es una realidad Pero nada Ya sé quién es El nena que te gusta Y lo tengo aquí Este Bien chévere Pero lo tengo aquí Le tengo una foto aquí Que tu mamá me la envió Este Un palo Ok Se nos queda algún tema Tengo aquí Adolescente Podcast Tengo un par de temas Aquí Sea O sea Está bien Mordido ¿Por qué? Porque no los dejamos No los dejamos Ir a la justa Nos pidió permiso Tu mamá y a mí Para ir para la justa Y le dijimos que no Pero no solo Contigo No pero es que yo no puedo Ir para la justa Yo tengo trabajo Este fin de semana Tengo mucho Tengo lo de Andrew Álvarez Tengo un montón de cosas Tengo toda la vuelta Y la entrevista de Anuel AA Apareció justamente Antes de grabar este podcast Este Hizo esperar ¿Quién? Anuel Mira Anuel nos hiciste esperar Anuel Nos hiciste esperar Sí porque justamente Antes de empezar a grabar este podcast Me llama Me llama Mira puedes estar mañana en Orlando ¿Para qué? Para que entrevistes a Anuel Es que yo siempre he ido a la entrevista Con Anuel Porque en verdad Me encanta la personalidad de Anuel Y me gusta hablar siempre con él O sea Él siempre me da Como que unos minutos aparte Y hablamos Fuimos para la primera entrevista Que fue en Miami Fuimos para lo de Anuel Lo de Osuna y Anuel En la casa Fuimos para lo de Capitán De Arecibo En la cancha de Arecibo Esas tres veces que En todas las entrevistas De cuatro o tres Es un buen Un buen número De cuatro o tres Sí pero no entiendo A ver el chelat Sí buen número La excusa que metió Papi no le funcionó Porque dijo Ah no le cuela Yo estoy en un school Y yo puedo Llamar a mi maestra No es que no Es que no te puedo acostumbrar A que vayas a todo caballo No puedes de esto Yo no estoy mal acostumbrado Estás súper mal acostumbrado No no Súper mal acostumbrado No no Estás súper mal Tú no me llevaste Hablando para lo del sol El nuevo Nuevo sol No te llevé Porque era trabajo De la emisora Pues no me llevaste Está bien Pero es que Es que todo de YouTube Es lo mío caballo Todo de YouTube Todo de YouTube Tú me montas Está bien ¿Qué pasó hoy? Porque fue de hora para hora Y son un montón de gente Son como cinco pasajes No voy a poner un pasaje más Porque cuando tú no vas a trabajar Tú vas Tú simplemente quieres Que Luyan te pague un pasaje Y Anuel te pague un pasaje Para una parte Con Anuel Miren ¿Ustedes escucharon esto? Para una parte Tú no vas a trabajar para allá Pero si no me dice Que monté algo Yo lo hago No pero es que no Tú estás haciéndome gastar Un pasaje Un pasaje Dale está bien Ya pasó No va ¿Y por qué no la ajusta? ¿Ah? ¿Y por qué no la ajusta? ¿Por qué no? Porque las juntas son en Mayagüe Eso es como la Sanse Sí Eso es como la Sanse Y peor Entonces míralo Y peor O sea Peor como que bien lleno Y eso me gusta No es un pari de chamacos De jóvenes El año que viene vamos ¿Ah? Y vamos a llevar las cámaras De Molucos TV No pero El año que viene vamos Vamos si a mí me da la gana No 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 El año El año que El año que viene Vamos ¿Ah? Un codazo El año que viene vamos Para ajusta y para Sanse Mira Viene con la vuelta Mira 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 Oshan como viene Mira Oshan como viene Porque es la verdad Es la verdad Es la verdad Es la boca Cállate Déjate hablar Déjate hablar Dale dime Mira como viene Mira como viene Oshan Papi este Hay una gente Que son bien fanática De nosotros Y tú sabes Quiere que Tenga una mesita VIP No Eso es para 58 Papi Hombre ¿Qué tú haces? Me dijiste que Era un lugar que Para llegar en Mayagüe No Es 58 Me dijiste lo que Te iban a pagar Por janguear en Mayagüe Ajá Ajá Me dijiste que Era un guiso Era un guiso Me iban a pagar Dinero Por ir a janguear Ajá Cuéntame el proceso Como que Yo tenía que promocionar Una compañía Por ir a Mayagüe A janguear Ajá Ajá Y me iban a pagar ¿Y dónde te ibas a quedar? En Super B&B Con Héctor Lidy Seguramente con Luis ¿Quién más Se iba a quedar allí? Pues el dueño De la compañía ¿Tú conoces el dueño De la compañía? ¿Quién es? No lo voy a decir No, pero Porque no me pagaron No, no Yo no quiero que me diga La compañía ¿Pero sabes quién es? Lo conoce ¿De cuánto conoce el dueño? Sí ¿De cuánto lo conoce? Es super pana De estos líderes Luis Ok, ¿hace cuánto Lo conoces tú? Papi, par de veces ¿Cómo se llama? No voy a decir el nombre ¿Lo sabes? Claro que sí ¿Sabes el nombre? Claro que sí ¿Lo has compartido con él? Sí ¿Qué? No, pero es que Yo tengo dos personas Se van a confundir Eso no se escucha Lo que tu mamá dice Claro que sí ¿Tu mamá no tiene micrófono? Pues tapen En edición Yo ahí te voy, por favor Ay, Dios mío Señor Qué paciencia Tengo que tener Claro que no se escucha Están lindas Dale, ajá Ese No vas para allá Ya me dijiste que no No vas para allá Me quedo contigo No vas para allá No, contigo Ah, sí, contigo Porque tú vienes mañana Sí, no, yo me voy Un día para otro 24, un vuelo de 24 horas Para entrevistar a Anuel Y regreso Disfruta ¿Entiendes? Y ya, y se acabó Estamos lindísimos Estamos lindísimos ¿A mí te gustaría ir a la justa En algún momento, Pauli? Que yo no sé ni qué es eso Paula, esos son tarimas ¿Y tú vas a gritar? No, esos no son la justa Es el problema de ustedes Los chamaquitos Las justas son tarimas Las justas son competencias deportivas Y por la noche hay tarimas Exacto Ajá Exacto ¿A exacto qué? Exacto No, no, exacto nada Pero yo quiero ir para las tarimas ¿Por qué yo quiero ver eso Después del porte? ¿Ves lo que pasa? ¿Ves lo que pasa? ¿Por qué le quitan las cosas? Papi, es que va a quitar John Chimi Va a cantar John Chimi Es que me importa A mí que cante John Chimi No va para allá Los dimos No, va para la justa Pero el año que viene Corillo El año que... Es el problema Mira, aquí había una Aquí antes Cuando yo era el chamaquitos Mío Estaban los martes de galería Nerviosa, Juan Y la gente pensaba Que los martes de galería La mayoría era Para ir a beber ron Y meterse droga Feo Y estar arrastrándose las cunetas Y no iban a una galería A una no iban Era en las galerías vacías Estaban allí los artistas así En la puerta Mirando las barras llenas Papi, martes de galería Esto es en Puerto Rico Esto es alcalducho Porque yo me acuerdo Que una vez fui a un municipio Había un alcalde Que hizo los bienes de galería En el municipio Y yo fui para allá Y dije Mery, ¿dónde están las galerías? Ah, no, no Esto es para fiesta No hay galería Esto es tipi, mano Ahí no había nada No había ningún arte No había nada Entonces la gente La justa Es un Papi, es que Puerto Rico Puerto Rico le encanta janguear Está bien Pero tienen que entender De dónde viene cada cosa Es que La gente quiere janguear La justa Es un evento deportivo Que se llena muchísimo Por cierto Porque las universidades van Y abarrotan Claro, nada Tú no sabes un carajo No lo vemos No sabes nada Tú pensabas que eran tarimas nada más Aprende las cosas como son El año que viene vamos No, no Si vamos Nos vamos a levantar todos los días A las 7 de la mañana Y nos vamos a acostar a las 6 de la mañana Vamos a ver atletismo Vamos a ver todos los eventos deportivos Ajá Esa es la única condición Y después por la noche le metemos Trato No voy a tener la mano No, 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 no Trato No te voy a dar la mano Papi Todos los eventos deportivos Todos los eventos deportivos Todos Todos los eventos deportivos Todos Todos los eventos deportivos Todos Yo te conozco No, no, no No, no No, no, no Tú tienes un viejete también Todos Tú coges rápido Y tú no duras tanto Como la gente piensa Todos Tú no duras tanto Todos Tú no duras tanto Todos Y hasta las 6 de la mañana Hasta las 6 de la mañana No, no, hasta las 6 de la mañana Porque eso no cierra la 6 de la mañana ¿Qué? La justa no está a la 6 de la mañana Eso tiene un código Eso tiene un código Hasta las 3 A las 2 de la mañana A las 2 de la mañana cierre Trato El año que viene Sí, tienes Todo el evento deportivo 20, 24 Estás 2, 3, 4 de la mañana Y te tienes que levantar a la 6 de la mañana Para ver los eventos deportivos Dale ¿Entiendes? ¿Tú me vas a levantar? Yo te voy a A galleta limpia Vamos para allá Te voy a levantar A galleta limpia Yo quiero este clip Y vamos a taquear a la justa Para que me inviten Es que no tienes que La justa no tienes que invitar ¿Cómo pueden sentar mi canción? ¿Qué canción? Con Ronnie Me la envío ya ¿Ah, te la envío? Sí Ok Pero él me dijo Que Que le digamos Al corillo Que hable claro Y que Diga que hemos mejorado Porque Ronnie también Estaba chavadito Ronnie el hijo de Robert Y Ronnie mejora muchísimo Este es Ronnie Este es Ronnie Este es Ronnie El favorito de tu nana Pregúntale que ya sabe Ya yo me cansé de ti ¿Te escuchas bien o no? Era Ronnie el hijo de Robert El cantante Diciendo claro Buenísimo y gratis Diciendo el favorito de tu nena Y ahí fondo Y ahí fondo dice El favorito de tu nena Y no dejan ni salir En aquella época Y ahí fondo Y ahí fondo Y ahí fondo era Pregúntale que ya sabe Pregúntale que ya sabe Ya lo que era de Charro El favorito de tu nena Y no Ya yo me cansé de ti Y por tu culpa Yo no voy a sufrir Baby yo me voy de aquí Ya yo no te quiero ver No quiero saber de ti Y no Ya yo me cansé de ti Y por tu culpa Yo no voy a sufrir Estoy cool obviamente Baby yo me voy de aquí Ya yo no te quiero ver No quiero saber de ti Ya yo me cansé de ti Porque tú eres una embutera Y aunque te quiera Yo no quiero estar con una Que me mienta Que me mienta Parece un robot Jason me puso mucho el totum Porque lo necesitaba Esa voz está más procesada Que una morcilla Yo la admito Está más procesada Que una morcilla El diablo Eso fue Jason Calderón Esto lo grabó Jason Calderón Y me puso como que Mucho el totum La más procesada Ay Dios mío Pero nada Por lo menos Es que es bueno escuchar Esas cosas de antes Yo quiero escuchar más Voy No me vuelvas a testear No me vuelvas a llamar Porque no lo voy a coger No lo voy a coger Embutero Baby Mira como yo estaba Mira como tú estabas Chiquitito Ok Mira hoy Cha Mira hoy Cha chiquitito Chiquitito Ahí está Déjame ver Chiquitito Chiquitito ahí Ah este es el video Sí Ponga el video Que corra Que corra Que nada más no se lo haga Yo te lo mando Bueno tenemos que ir corriendo Ya vamos aquí Comparte el contenido ¿Cuántos likes son hoy? 15 mil 15 mil Fue en busca hoy Hablamos de todo Ah y que fui a un party solo Lo dejamos para la próxima Lo dejamos para la próxima Ya vamos ya como horípicos Lo dejamos para la próxima El party solo de Ocean Que quiero Te quiero Te quiero indagar Hoy fue Del Noviecito de Pau ¿Qué noviecito? Evito Evito Diles Evito Diles Evito Este Palabra para la cosa chévere El gran secreto de Paula Sí Ese es el caption El gran secreto de Paula Pauli Yo los mire ustedes Esta frase yo la odio Ya no tengo bebé La de porquería frase Ahorita sea la madre Ahí está 2 3 De Septiembre Ve a ser de de Cagua Adolescente del podcast El corillo Próximamente el elenco Adolescente en la obra La obra perdón Adolescente en la obra Y ya la primera está soldado La 2 La función del 2 está soldado Solamente quedan boletos Para la función del 3 De septiembre Ve a ser de de Cagua Así que no se lo cuelga Para toda la familia Para toda la familia Para toda la familia Así que Molusco.com para boletos Molusco.com para boletos Hagan el corillo Ya se está llenando Esa segunda función Son funciones limitadas Así que Apresúrense Esa es la que hay Adolescente podcast 15 mil likes 15 mil likes Este mundo 15 mil likes Esa es la que hay Chequeamos el coro Yeah Errame Yeah El favorito De tu nena Pregúntale Que ya sabes Yeah Ya yo me cansé de ti Yo no voy a sufrir Yeah Y no Ya yo me cansé de ti Y por tu culpa Yo no voy a sufrir Baby yo me voy de aquí Ya yo no te quiero ver No quiero saber de ti No Ya yo me cansé de ti Y por tu culpa Yo no voy a sufrir Baby yo me voy de aquí Ya yo no te quiero ver No quiero saber de ti Oh yeah Ya yo me cansé de ti Porque tú eres una embutera Y aunque te quieran Yo no quiero estar con una que me mienta Que me mienta Oh Voy a ser sincero Voy a ser sincero De ti no me olvido Todavía te quiero Pero seguir Ya no puedo Baby porque me usaste Mejor solo me quedo Oh Baby ya yo me voy Hoy Y tú no me vuelves a ver No me vuelvas a tetear No me vuelvas a llamar Porque no lo voy a coger Y no Ya yo me cansé de ti Y por tu culpa Yo no voy a sufrir Baby yo me voy de aquí Ya yo no te quiero ver No quiero saber de ti No Ya yo me cansé de ti Y por tu culpa Yo no voy a sufrir Baby yo me voy de aquí Ya yo no te quiero ver No quiero saber de ti No Ya yo me cansé de ti Y por tu culpa yo no voy a sufrir Baby yo me voy de aquí, ya yo no te quiero ver, no quiero saber de ti Decías quererme, ahora dices odiarme Pero bebé yo sé que no podrás olvidarme Tú sabes que así siempre vas a recordarme Pero cuando te esté soy yo quien va a ignorarte Yeah, ahora no vengas a testearme Bebé, porque ya no pienso engañarme Pensé que tú me quieres cuando no es así Ya yo me cansé y por tu culpa yo no voy a sufrir Baby ya yo me voy Y tú no me vuelves a ver No me vuelvas a testear, no me vuelvas a llamar Porque no lo voy a coger y no Ya yo me cansé de ti Y por tu culpa yo no voy a sufrir Baby yo me voy de aquí, ya yo no te quiero ver No quiero saber de ti No, ya yo me cansé de ti Y por tu culpa yo no voy a sufrir Baby yo me voy de aquí, ya yo no te quiero ver No quiero saber de ti No, ya yo me cansé de ti Y por tu culpa yo no voy a sufrir Baby yo me voy de aquí, ya yo no te quiero ver No quiero saber de ti R.M.